hola chicas y chicos cómo están yo espero que se encuentren muy bien la verdad pues no había podido grabarles nada chicas porque creen que me dio una gripa muy fuerte de hecho todavía pues ando un poco enferma bueno todavía andamos todos también lo gritan mi esposo aquí viene todos andamos enfermos pero bueno chicas le echamos ganas ahorita vengo al mercado y pues voy a comprar algunas cosas así es que sigan viendo y pues esto fue lo que estuve comprando del mercado chicas la verdad que fui a comprar lo más lo que necesitaba y en este caso traje un poco más de fruta por aquí también traje papa piña y compré pues dos kilos de huevo es todo miren lo que no me gustó mucho fue el jitomate está bien feo chicas ya van como tres semanas que está saliendo así como verde lo que estoy haciendo con este jitomate que pues lo pongo este no lo estoy metiendo al refrigerador lo dejo así afuera para que se madure bien porque si no pues no 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 me sirve chicas que si está muy aparte de que anda bien caro verde miren chequen este pues no esto no no me sirve y pues fue todo lo que compré chicas nada más lo que ocupaba nada más lo que no Gracias por ver el video. 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 Y pues bueno chicas hasta aquí ha llegado este video. Yo espero que les haya gustado mucho chicas. Muchísimas gracias a toda esa gente bonita que se sigue suscribiendo. De antemano pues se los agradezco. Y pues nos vemos hasta el próximo video. Que tengan un excelente tarde.